En el mundo y vuelvo, aquí en mi nuevo show La Suma Buena ¡Para ayer! ¡Vamos con ahí! La Suma Buena ¡Aquí! ¡Electro! La Suma Buena ¡Electro! La Suma Buena La Suma Buena La Suma Buena ¡Electro! ¡Electro! Yo quiero mi cambio de amor Yo quiero mi nuevo nacido Yo no tengo el dolor que seré mi amor Pero tranquilo, mi diversa Pienso, te escucho por tomar Más cálculo, mi amor Me puso a la diversa No hay igual, y nunca igual Yo soy igual, igual, igual Yo quiero el amor No hay nada No hay nada ¡Ahhh! La suma buena ¡Aca! ¡Dale, mi güey! La suma buena ¡Aquí o no! ¡Aquí no nos sigo en mi chiquita! ¡Aquí no nos sigo en mi chiquita! ¡Aquí no me interesa! ¡Nada es exigente! ¡Vaya, nada es exigente! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Aquí no nos sigo en mi chiquita! ¡Dale, dale! La suma seo ¡Ci человек! La suma seo La suma seo La suma seo La suma seo ¡Supaboya! ¡Supaboya!